Después de haber pasado un 2020 en pandemia, un 2021 con un rendimiento de la bolsa de más del 26% y un 2022 con una inflación que casi ha borrado todas las ganancias del año 2021, llega un 2023 con voces de una recesión inminente. Muchos inversores que recién han empezado a invertir posiblemente no esperaban pasar por momentos de alegría y angustia tan notorios como los que han vivido durante los últimos años y al parecer en este 2023 tampoco habrá un descanso. Pero después de todo el 2022 llega a su fin y con un nuevo año 2023 llegan nuevas oportunidades de inversión. Inversiones de bajo riesgo. Como primera alternativa de inversión en esta categoría tenemos a los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Debido a la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, el rendimiento de los bonos del tesoro americano ha llegado a superar el 4%. Actualmente solo el 16% de las compañías del SP500 logran superar un dividend yield del 4% y el porcentaje de compañías que tiene un dividend yield que supera el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años es el más bajo en los últimos años. Los flujos de dinero hacia los bonos por parte de clientes privados del Bank of America ha sido de lejos el mayor en los últimos 10 años y debido al particular escenario que hemos tenido durante el año 2022 el clásico portafolio 60% acciones y 40% bonos ha tenido el peor rendimiento en los últimos 100 años. Además si comparamos las caídas del SPY, el SPY, el ETF que replica al SP500 y el TLT, ETF que contiene bonos del tesoro de los Estados Unidos con vencimientos mayores a los 20 años vemos que en ambos casos las caídas han sido muy similares. Invertir en bonos del tesoro de los Estados Unidos puede resultar una buena opción en momentos de recesión, son muy seguros y prácticamente son un activo sin riesgo. Para invertir en bonos una opción sencilla y sin tantos problemas es justamente el ETF TLT y además técnicamente el ETF pinta muy bien. Otra opción serían los bonos del tesoro con vencimiento de mediano plazo, aquí podemos tener al ETF IEF y técnicamente también pinta bien. Además una alternativa interesante podría ser invertir en bonos corporativos con grado de inversión, bonos que están bien clasificados por las principales calificadoras de riesgo del mundo, Moody's, S&P Global y Fitch. Un ETF para invertir en este tipo de activos es el VCLT y técnicamente también pinta bien. Como segunda opción tenemos a las empresas que entregan dividendos. Los dividendos resultan ser una buena opción durante los periodos de recesión over markets. Como podemos ver en esta tabla, mientras que el SP500 cae un 33% en promedio durante estos periodos, los dividendos en promedio solamente caen un 1.9%. Esto sucede porque reducir el dividendo es una de las últimas cosas que una empresa quiere hacer, ya que a menudo esto puede significar que la empresa está pasando por dificultades. Incluso si las acciones caen, las empresas intentarán seguir pagando el dividendo, esto siempre y cuando no se vean afectados los cumplimientos de sus obligaciones. Según Morgan Stanley, podemos ver que el dividend yield se mantiene en un promedio muy cercano al del 4% cuando la inflación es alta y está cayendo. Además, recientemente un gran número de compañías han incrementado su dividendo. Solamente por poner algunos ejemplos tenemos a Waste Management, Pfizer, Mondelez, Broadcom, John Deere, entre otras. Entre algunos de los ETFs disponibles que replican las estrategias de dividendos tenemos las siguientes alternativas. Si quieres hacer stock picking, aquí algunas compañías con un dividend yield superior al 4%. No te olvides de realizar tu propio análisis y recordar que las compañías, aparte de tener buenos rendimientos con los dividendos, deben tener balances fuertes, ventajas competitivas que permitan mantener los flujos de efectivo y sobre todo que sean adquiridas a buenos precios. Como tercera opción tenemos a las empresas Value. Las empresas Value son aquellas que son percibidas por debajo de sus fundamentales. Mayormente son empresas que reparten dividendos y tienen un ratio per bajo. Actualmente las Value están a precios más cómodos que las acciones de crecimiento o growth y tienen un ratio per ligeramente por encima del promedio de los últimos 25 años. Algunos ETFs como alternativas pueden ser los siguientes. Y nuevamente, si quieres hacer stock picking, aquí algunas alternativas que puedes revisar. Como cuarta opción tenemos a las compañías Small Caps Value. Según Bank of America, las Small Caps Value son el segundo estilo de inversión que mejor lo hace después de un año que la Reserva Federal finaliza la subida de tipos de interés. Desde 1991, en promedio han logrado un rendimiento del 22%. Actualmente se estaría iniciando un ciclo que resulta muy beneficioso para las Small Caps comparándolas con las compañías de gran capitalización. Y además, las valoraciones actualmente están en niveles muy atractivos frente a otros estilos de inversión. Algunos ETFs como alternativas pueden ser los siguientes. Entrando en sectores específicos, como quinta opción tenemos al de materiales básicos. Según Bank of America, en promedio desde 1989, el sector de materiales básicos es el que mejor rendimiento tiene después de un año que la Reserva Federal finaliza su subida de tipos de interés. E incluso el menor rendimiento obtenido por este sector es del 9%. Es el único sector que es positivo incluso en el peor escenario posible. Según GMO Research, las valoraciones de empresas de energía y metales son más atractivas que las del SP500. Y el gasto en CAPEX del sector de recursos ha ido cayendo a los mínimos de 15 años. Además, la encuesta de los gestores de fondo del Bank of America del mes de noviembre también muestra una baja preferencia para gastar los flujos de caja en incrementar el gasto de capital. Estos niveles de gasto de capital están muy cercanos a mínimos similares a los de la crisis financiera y la crisis de la pandemia. Y después de estos periodos, los gestores de fondo han presentado una gran preferencia por el gasto de capital. Las industrias que más han caído y donde podemos encontrar compañías más baratas son la de productos químicos especiales, materiales de construcción y mineras de oro. Algunos ETFs como alternativas pueden ser los siguientes. Y algunas compañías a revisar pueden ser las siguientes. Como sexta alternativa tenemos al sector de la energía. Las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos han caído a mínimos de 36 años. Actualmente la cantidad de plataformas petroleras activas en los Estados Unidos es solo el 40% de su pico más alto del año 2014. Durante el último año, la creciente demanda de petróleo se ha satisfecho con pozos estadounidenses perforados antes de la pandemia y aprovechando las reservas estratégicas de petróleo de los Estados Unidos. Ambas fuentes de suministro adicional están casi agotadas. Incluso Joe Biden se ha planteado que las empresas paguen impuestos a las ganancias. Las compañías petroleras obtuvieron miles de millones de dólares en ganancias este trimestre. Están utilizando estas ganancias récord para pagar a sus ricos accionistas en lugar de invertir en producción y reducir los costos para los estadounidenses. Es inaceptable. Es hora de que estas compañías bajen los precios en las gasolineras. Debido a esto, compañías como Chevron están aumentando su gasto en CAPEX para el 2023, pero aún sigue siendo bastante bajo. El poco gasto de capital y la transición hacia las fuentes renovables que está resultando mucho más difícil de lo esperado hace que este sector de la energía aún pueda seguir creciendo, incluso pese a estar bastante extendido. La industria menos extendida es la de transportes y almacenamiento de petróleo y gas. Aquí podremos encontrar las compañías más baratas. Y el ETF más importante del sector es el siguiente. Como séptima alternativa tenemos al sector de las finanzas y específicamente la banca. Es probable que estemos muy cerca del pico de los tipos de interés en los Estados Unidos, pero algo que también se discute es por cuánto tiempo tendremos los tipos de interés altos. Y hasta el momento los inversores esperan que para finales del año 2023, los tipos estén incluso en niveles más altos que los actuales. Unos tipos de interés elevados resulta positivo para los bancos. Y al parecer, el porcentaje del sector de energía y finanzas a nivel global está en medio de una gran rotación comparado contra los sectores de salud y tecnología. Y además, la segunda región donde se espera un mayor incremento de los ingresos en la banca para el periodo 2021-2025 es los Estados Unidos. La industria que más ha caído y donde podemos encontrar compañías más baratas es la de bancos regionales. El ETF más importante del sector es el siguiente. Y como última alternativa de inversión tenemos a los sectores de consumo discrecional, industrial y servicios de comunicación. Según el Bank of America, estos tres sectores tienen un rendimiento muy similar después de un año que la Reserva Federal finaliza su subida de tipos de interés. Los sectores del SP500 que más han caído y donde podemos encontrar compañías más baratas son los de consumo discrecional, los de consumo no esencial y los servicios de comunicación. Según Faxet, estos tres sectores tendrán los mayores crecimientos de los beneficios para el año 2023. Y además, los sectores de consumo discrecional y de servicios de la comunicación tienen un mayor porcentaje de revalorización para alcanzar los precios objetivos definidos por los analistas. Los ETFs más representativos de estos sectores son los siguientes. Si te ha gustado este video no olvides dejar tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita. Si tienes alguna otra alternativa de inversión interesante déjalo en los comentarios. Gracias y que tengas excelentes inversiones.